Hola, bienvenido a la noche de los investigadores, soy Elisa Guerrero y vamos a presentar el taller mirando al mundo con cámaras bioinspiradas. Las cámaras de eventos son sensores de visión bioinspirados que miden el cambio de brillo a nivel de píxel y cada uno de estos cambios se constituye como un evento. A diferencia de estas, las cámaras convencionales captan varias imágenes por segundo, las cuales se conocen como frames. Decimos que las cámaras de eventos son bioinspiradas debido a que pretenden simular el funcionamiento de la retina humana. Cada uno de los eventos que detectan este tipo de cámaras se caracteriza por su localización, que viene dada por unas coordenadas X e Y, por su polaridad, que puede ser positiva o negativa, dependiendo de si se produce un incremento o un decremento de brillo y por su marca de tiempo, que se utiliza para ordenar los eventos en orden de ocurrencia. La mayor diferencia en el funcionamiento de ambos tipos de cámaras es que las cámaras convencionales están continuamente grabando imágenes a un ritmo constante, mientras que las cámaras de eventos solo capturan cuando se produce algún cambio en la escena que se está enfocando. Debido a esto, si la cámara de eventos estuviera enfocando a una escena completamente estática, no captaría nada. Esta diferencia causa una discrepancia en los datos que recogen ambos tipos de cámaras. En el caso de las convencionales, dado un intervalo de tiempo, siempre se obtendría el mismo número de frames. Sin embargo, el número de eventos que captaría una cámara basada en eventos depende completamente de la imagen que se esté enfocando. Además, la unidad mínima de información que recoge cada tipo de cámara, las imágenes en el caso de las convencionales y los eventos en el caso de las basadas en eventos son fundamentalmente diferentes. Debido a todo esto, el procesado de los datos obtenidos por una cámara de eventos se debe realizar empleando algoritmos diferentes, ya que los algoritmos tradicionales de procesado de imágenes no se pueden aplicar directamente a los eventos. Las cámaras de eventos se pueden utilizar en muchas aplicaciones donde se requiera de una alta velocidad. Como se puede ver en este vídeo, donde un dron está enfocando a un cuadrado negro, una cámara tradicional captaría un gran desenfoque de movimiento, sin embargo, la cámara de eventos puede capturar perfectamente la escena. Otra aplicación con drones puede ser, por ejemplo, para la detección de obstáculos. En este ejemplo, por ejemplo, se le lanza un balón al dron y él es capaz de detectarlo a una gran velocidad y evitar que se choque con él. Sin embargo, las aplicaciones no se limitan a eso. También se puede utilizar, por ejemplo, en carreteras para detectar los vehículos que circulan por una carretera y detectar no solamente la cantidad de vehículos, sino también poder identificarlos. También se puede utilizar a nivel industrial y médico para, por ejemplo, el conteo de partículas pequeñas, por ejemplo, de partículas de 6 milímetros de diámetro a una gran velocidad que pueden ir cayendo por un conducto donde con una cámara tradicional se podrían ver frame a frame con una mayor dificultad y, sin embargo, con una cámara de eventos podemos verlo claramente a una equivalencia de 10.000 frames por segundo. También es posible utilizarlo para la detección de fallas mecánicas, por ejemplo, en un motor. Cuando éste vibra a una determinada frecuencia, éste puede inducir a un futuro fallo y con este tipo de cámaras se pueden detectar esas vibraciones y evitar una avería mecánica. Con respecto a las partículas que hemos visto antes, también es posible realizar no solamente un conteo, sino también detectar el tamaño de esta partícula, facilitando de esta forma un análisis. No solamente podemos utilizar las cámaras de eventos de forma aislada, sino también las podemos usar en conjunto con una cámara tradicional. De esta forma podemos lograr que una cámara que funcione a 60 frames por segundo, por ejemplo, se pueda aumentar a 960 frames por segundo. Esto es posible porque, haciendo uso de ambas cámaras, podemos interpolar entre los distintos frames de la cámara tradicional los eventos que tenemos, creando nuevos frames a partir de ellos. Todas las actividades de esta línea de investigación se encuentran englobadas dentro del proyecto nacional del Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación NemoVision, sistemas neuromórficos para visión artificial. Los sistemas neuromórficos se caracterizan porque, a diferencia de los sistemas convencionales de aprendizaje automático, se intentan imitar de la forma más eficiente posible y más exacta posible el comportamiento del cerebro orgánico y del sistema nervioso biológico. Para ello, en vez de utilizar la información digital tal cual, utiliza la información basada en eventos o a través de los pulsos. Este proyecto, forman parte de este proyecto 9 miembros de la Universidad de Cádiz, de los cuales 2 se encuentran realizando su tesis doctoral. En nuestro grupo intentamos obtener una arquitectura basada en estas redes neuronales pulsantes, distintas de las redes neuronales artificiales convencionales. Y nuestro objetivo último va a ser obtener un sistema neuromórfico capaz de procesar datos con alta velocidad y a bajo consumo de energía para aplicaciones de problemas de visión avanzadas que requieran una respuesta en tiempo real rápidas y con un bajo coste energético. El desafío último será mejorar los enfoques actuales y obtener soluciones plausibles para toda la comunidad científica. ¡Suscríbete al canal!